Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En hookies.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Hoy vamos a probar la tarjeta gráfica actual y más controversial de Nvidia, la RTX 3050. ¿Pero por qué te digo esto? Pues porque se dice que no está cumpliendo las expectativas de los compradores. Todos se imaginaban algo diferente y se puede apreciar en varios videos que hablan de ella. Para disipar estas dudas existenciales nos ayudará esta 3050 de GB en su versión OC de 8 GB. O sea que este modelo tiene overclock de fábrica, tiene los megahertz un poquito arriba de la versión normal. Ya te hablaré más adelante de esto. Acompáñame a ver qué nos tiene dentro esta caja tan enorme. Vaya, otra caja con el logo de GB muy elegante y todo. Pero vamos a lo bueno. Qué bien viene protegida la tarjeta con esta espuma y miren, tiene la guía de uso rápido que voy a leer fuera de cámara si debes de creerme ciegamente. Y ya, saquemos a este monstruo que está enorme. Y por encima podemos ver que es la edición de tres ventiladores para mantenerla fresquecita. Quitamos la etiqueta para verla mejor. Y listo, ¿a poco no está hermosa? El diseño de GB está bastante genial y todo, pero necesitamos hablar un poco de sus características. No solo debemos asumir que tiene Ray Tracing y ya. Primero, retomando la diferencia principal de este modelo con overclock de los otros que no tienen esta característica, es que la frecuencia base de cualquier RTX 3050 según Nvidia es de 1550 megahertz y puede llegar como máximo hasta 1777 megahertz. Ahora, esta gráfica empieza en los 1820 megahertz y llega arriba de los 1940 megahertz, lo que la hace el doble de potente que una GTX 1650. En cuanto a las temperaturas, obviamente se elevarán más que en otros modelos y es por eso el sistema de enfriamiento de tres ventiladores para que no se derrita tu PC. Lo que me gustó es que en cuanto baja la carga, esta gráfica utiliza enfriamiento pasivo. Los ventiladores no se moverán cuando no haya carga gráfica, lo que la hace muy silenciosa. Cuenta con 8 GB de VRAM GDDR6, cores de segunda generación de Ray Tracing y la tecnología DLSS que nos ayudará a tener una experiencia gráfica más agradable. No sé si sabías que el DLSS es una tecnología desarrollada por Nvidia que por medio de inteligencia artificial hace un reescalado de texturas. O más simple, agrega pixeles adicionales lo que permite mejores resoluciones y mejores resultados estéticos sin sacrificar esos valiosos FPS. Esto ayuda mucho al Ray Tracing. Además, súmale el PCI Express 4.0 que será indispensable que lo tengas en tu motherboard para que obtengas el mejor rendimiento. Para las pruebas usaremos mi equipo principal que cuenta con un Ryzen 5 5600X 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3600 MHz. La placa madre es una MSI B550 Gaming Carbon, una fuente de poder gigabyte de 700 watts con certificación 80 plus bronce y en el almacenamiento un NVMe de 1 TB de XPG y 4 TB de disco duro. Vamos a montar la gráfica que quedará acompañada de este soporte para que no haga peso extra en nuestra motherboard, que igualmente viene reforzada del PCI Express. Pero se ve cool este soporte para gráfica chino y lo usaremos. Se me olvidaba decirte que tiene RGB direccionable con el software RGB Fusion 2.0 de Gigabyte. Puedes jugar con las luces a tu antojo, un detalle que se agradece bastante en este modelo. Igual si no te gusta el RGB lo puedes apagar. Ya montado todo, vamos a hacer algunas pruebas de rendimiento en algunos juegos para ver que tanto potencial nos da esta tarjeta y ver si nos sorprende. Así que menos bla bla y más acción. Comenzaremos con GTA V y sus ajustes gráficos al máximo. Este juego es un clásico que hasta la fecha demuestra que puede fastidiar a nuestros equipos poniéndolos a prueba. Como era de esperar, le fue bien en la prueba de rendimiento, con una máxima de 122 FPS y una mínima de 42. Como aquí no puedo tomar en cuenta, la media está perfecto, ya que la media debería ser algo más o menos como 60 cuadros por segundo. Ya jugando, los valores salieron parecidos o incluso un poco mejor, con una máxima de 148 FPS, una media de 74, casi latino, y una mínima de 40. No era para menos, un título totalmente disfrutable en su máximo esplendor. El siguiente juego va a ser Warzone, ya que he visto por ahí que muchas personas se quejaban del rendimiento de este juego con esta tarjeta gráfica. En lo personal no tengo ninguna queja y no he visto nada raro tampoco. Con los ajustes gráficos priorizando la calidad más que los FPS, con Ray Tracing activado y el DLSS en rendimiento ultra, todo fue genial. La máxima fue de 142 FPS, la media de 83 y la mínima de 59. O sea, esto va a más de 60 cuadros por segundo sí o sí. Si mandas todos los ajustes gráficos a tomar por culo, o sea que los bajes todos, conseguirás fácilmente muchos más FPS. Pero yo quería que se viera bonito. Ahora vamos con Control. Este juego está saturado de Ray Tracing y cosas que puedes hacer volar por los aires. Definitivamente no es un juego muy ligero que digamos. Aquí coloqué los ajustes gráficos al máximo igual que el trazado de rayos, para ver los reflejitos por todos lados. Lo único de lo que nos ayudaremos un poco fue de la tecnología de LSS al igual que en Warzone para mejorar el rendimiento. Con estas configuraciones conseguimos una máxima de 70, una media de 58 y una mínima de 50. Está decente para la calidad que le estamos pidiendo. Aquí noté que se calentó un poquito más la tarjeta gráfica, pero nada alarmante, tomando en cuenta el sistema de enfriamiento que posee. Quiero pasar al juego de los bugs, Cyberpunk 2077, el cual tiene fama de ser difícil de correr de manera decente por su mala optimización. Pero ya he hecho videos antes demostrándote que se puede jugar en equipos no tan potentes. Pero bueno, aquí sí nos pondremos exigentes dejando todos los ajustes gráficos al máximo y el DLSS en rendimiento. Hay que aprovechar esta característica. Haciendo uso de esta configuración obtuve unos resultados esperados. En la máxima tenemos 54 FPS, en la media 45 y en la mínima 38. Esto se juega, pero no extremadamente bien, y si ignoras los bugs que no se corrigieron con el último parche que lanzaron, puede ser disfrutable. La cosa es que si se puede jugar en esta calidad, no tiene un lag horrible o algo así, pero si queremos más cuadros por segundo hay que bajar esos ajustes. Por último vamos con Forza, el cual puse en gráficos extremos porque no le tengo miedo al éxito y aquí sí le fue bien, curiosamente. La máxima fue de 87 FPS, la media de 74 y la mínima de 63. Esto en un juego de carreras es ideal. Con más de 60 cuadros por segundo puedes derrotar a todos en este mapa mexicano sin problemas. Así que aquí no tengo objeción. Ojalá todos los juegos se jugaran así de rico a 60 cuadros por segundo. Aunque déjame decirte que yo no soy exigente con los FPS. Vengo de la época donde no teníamos idea de qué cojones era eso y se trataba de que el juego no se trabara tan feo. Pues de ahí vengo yo. Pero en estas pruebas sí tengo que ser exigente porque de eso van. Bueno, bueno ya, vayamos con la conclusión. Considero que una RTX 3050 es una excelente alternativa si se encuentra a buen precio. Ya sabes, están muy infladas de precio todavía las tarjetas gráficas y también sabiendo lo que estás comprando. Mucha gente se frustró cuando vio que en los benchmark la RTX 3050 2060 salía más arriba. Y ciertamente sale un poquito arriba. Pero ten en cuenta que están comparando una 2060 con una 3050. La comparativa correcta en dado caso sería con una 3060. Y ahí sí no hay nada que discutir. La 2060 queda donde debe quedar. En su gama de hace tiempo. La RTX 3050 ofrece mejores tecnologías obviamente que una 2060. Pero no es el escalón que sigue si tienes una 2060. Ahí sería directo ir por la 3060. Para que sientas realmente el cambio. Esto más bien sería un upgrade de una GTX 1650 o incluso de una 1660 Super. Ya que más o menos es eso, pero con Ray Tracing. Estas gráficas 3050, ya sea con o sin overclock de fábrica, son la entrada al Ray Tracing de la serie 3000. Y se deben tratar como la entrada a este mundo de los reflejos bonitos. El hype de este modelo lo hizo Envidia y en parte la gente porque es de las pocas gráficas con las que no se puede minar y son dedicadas al gaming. Algo que suena bonito después de la situación que hemos estado viviendo. Pero hasta ahí. No es nada del otro mundo. Solo te están diciendo que son para jugar. O sea, para lo que la mayoría de nosotros queremos que sean. Y listo, creo que con esta conclusión fue suficiente. Luego analizo otras tarjetas gráficas porque tengo algunas otras para testear. Así que si te gustó este video, házmelo saber en un comentario para saber si debo seguir con esta saga de las tarjetas gráficas que ya me emocioné. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Ahí subo cosas, fotos, memes y platicamos todos. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto. Nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!